Música Esta gira del Cascanueces, que ya es muy esperada, en muchos municipios ya nos lo solicitan y la verdad yo los felicito en ocho municipios, tres de ellas la del 7, 8 y 9. Estarán dando en el Teatro Fernando Soler con un costo simbólico porque tendrán en vivo la Orquesta Filarmónica de Saltillo, la del Desierto y tendremos a dos bailarines, a dos danzantes de la Compañía Nacional de Danza. Música El 7 y 8 es viernes y sábado a las 8 de la noche y el domingo a las 18 horas a las 6 de la tarde. Es una función que dan los niños de la Escuela de Danza del Estado. Estamos cuidando todo, los vestuarios, estamos haciendo nuevas utilería, nuevos elementos. Música Música